Es una vida ocasional, es un juego de azar Tus ojos perlados desnudarán mis sentidos Una vez más y es ahí ¿Dónde quiero estar? Es una larga historia recorrer este camino Los tiempos pasados, presentes sin destino Y es ahí ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Es ahí Es ahí ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Es una historia recorrer este camino ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Es ahí ¿Dónde quiero estar? Es ahí Es ahí ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Gracias por ver el video.